Vamos a ver, Darío Alves, tú eres tonto de apacotilla. Pero bueno, es que la verdad, sinceramente, alguien que tiene el nivel neuronal que tú tienes, el de un chimpancé, el de un simio, el de un macaco, el de un simio más perdido en el Amazonas que un buen en un garaje, sinceramente, no me extraña la patochada que has hecho hoy en la rueda de prensa previa al partido de Champions del Barcelona con la Roma. El veto que tú le haces a Radio Marca y a Las y al periódico Marca es lamentable. Igual que es lamentable que el resto de compañeros de la prensa no se levanten. Tú, chico, de verdad, tu nivel mental es peor que el de mi niño de cinco meses. O sea, tú tienes un retraso mental bastante importante, Darío Alves. Eres un mono, eres un macaco, eres un chimpancé, un simio. De verdad, eres un mono tití, el mono tití, ¿qué ves? Daniel Alves, de verdad, sinceramente, dedícate a otra cosa, dedícate a jugar al fútbol y calladito. Claro, no me enseña que tengas buena amistad con el otro mongo que hay en el vestuario, con el Gerard Piqué. Claro, si es que entre tú y Piqué, sumáis eso, sumáis la neurona. La neurona es suficiente para darle pataditas al balón. Porque claro, os ponéis delante de un micrófono y eso, hacéis el anormal. Porque es lo que eres tú, eres un anormal, Daniel Alves. Y lo peor es que nadie en el club te pone los puntos sobre las sillas. Pero en fin, cuando salgas fuera del, cuando acabes tu carrera futbolística, desde luego, gracias a Dios que tienes millones, porque si no te morirías de hambre. Macaco, simio, chimpancé, mono tití, que eres un mono tití, Daniel Alves, un mono tití.